El Cuartel del Cómic El Cuartel del Cómic Realmente te quiero preguntar Yo creo que esta te la han hecho En todas las convenciones, en todos lados Pero ahorita te quiero decir ¿Cómo es Que Humberto Vélez Entró al doblaje? Es provocación O sea, cuando se es chiquito Tú inmediatamente sientes que quieres hacer algo Cuando seas grande Luego los adultos te empiezan a preguntar ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y entonces tú les empiezas a contar mentiras Quiero ser policía, quiero ser bombero O a lo mejor si quieres ser policía, quieres ser bombero Y después los adultos lo celebran mucho ¡Eh, mi hijo quiere ser policía, mi hijo quiere ser bombero! Pero conforme vas creciendo Te lo van coartando Y dicen, no, bombero no Yo quiero que seas algo de provecho Y dicen, eso es de provecho Y entonces empiezan a no poner A mí me pasó exactamente lo mismo Yo desde chiquito quería ser actor No bombero, pero sí actor Y al principio me lo fomentaron mucho Me dijeron que sí, que como no Me metieron a escuelas Y me metían a grupos de teatro Y todo eso Y ya cuando decidí ser actor profesional Dijeron, no, ¿cómo crees? Si eso es para vagos Para vivientes, para drogadictos Y yo dije, pues no, que estaba muy bien Sí, no, pero eso en tu imaginación Eso es para jugar Pero como materia optativa No, 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 no Y me lo prohibían Entonces tuve que luchar contra esa oposición Y hasta que pues logré estudiar formalmente Y convertirme en un actor profesional Eso es un poco resumido Porque todo eso pasó en muchos años de vida Claro Pasó en alrededor de 18 años de mi vida Tú tienes una trayectoria bastante larga Pues ya estoy bien viejito Bueno, bueno Realmente llegar a tu edad Ya estoy bien viejito Es una maravilla Si no todos llegan Bueno, has tenido teatro Has hecho televisión Sí, de todo Has hecho doblaje ¿Qué más has hecho? ¿Party? Casi de todo Lo único que no he hecho Es eso que estás pensando Eso que tú estás pensando Tú muchacha de la cámara Eso no lo he hecho nunca Pero siempre hay una primera vez Bueno, en esta Aquí no va a ser No, aquí no va a ser Pues fíjate que muy poca gente sabe Que yo fui payaso También fui payaso Eso La gloria de ser payaso No de circo Pero sí fui payaso De fiestas infantiles Y la verdad Es un trabajo muy duro Tenía Me metí a trabajar En una compañía de payasos De esos que van a fiestas infantiles Y hacía Tenía una rutina Yo me llamaba Totó El payaso Totó Pero cuando veo Esas sonrisas En sus caritas Sé que están pensando En lanzarme algo Los desgraciados Tenía una rutina Tenía una rutina Con un amigo mío Y este Pues caminamos por la vida Un rato Con mucho Es más En ese tiempo Es la única La única vez Que he ganado Buen dinero Fíjate Cobraba bien Y me lo pagaban Así que bueno Eso no lo sabía Mucha gente Yo no me acordaba Tampoco por eso Lo sabe mucha gente Pero yo fui payaso Por ahí debe estar Mi compañero de rutinas A quien le mando Un saludo y un abrazo Bueno eso sí No lo sabíamos No no lo sabían Yo ya ni me acordaba No y la verdad Creo que tienes Tela de donde cortar También fui cantante De café O sea canté En un café cantante Que está muy cerca de aquí Por cierto Bueno ya no está ese café Por cierto Para los que quieren ubicar Estamos en la ciudad de México En una zona Que se llama Coyoacán Un barrio Que se llama Coyoacán Cerca de aquí Hay una avenida Que se llama División del Norte En esa avenida División del Norte Había un café Que se llamaba El Aramis En ese Aramis Yo canté Durante un año y medio Más o menos Durante todas las tardes Sí todas Sí voy a decir Excepto los lunes Pero no Era todas las tardes Cantaba yo ahí Y bueno Esa faceta tampoco se sabe Con una guitarra Cantaba Decía chistes Hacía una rutina diaria Esa faceta A mí tampoco se sabe Porque yo también Ya las había olvidado Fíjate que Hemos investigado Todo acerca de Humberto Vélez Obviamente yo les voy a contar algo Bueno casi todo Casi todo Jorge no lo digas Lo tengo que decir Realmente Humberto Vélez Es un gran amigo Que a pesar de De no vernos De no Hablarnos diario Con una sola llamada Parece que como si Nos hubiéramos visto Ahí el día de ayer Es un gran amigo Un excelente amigo Y no nada más mío De todos ustedes Y todos los que Lo apoyan Realmente Excelente amigo Yo creo que Admirarlo Verlo Platicar con él Tomarse una foto O sea Es extraordinario Y no tanto por él Entonces digo Ay que espanto Pero bueno ya me baño Me lavo los dientes Desayuno Y se va componiendo Un poco el gesto Cuando era más joven Se componía muy bien O ya no se compone tanto Pero no puedo esperar más Sin embargo yo no pienso En mí mismo En términos Del Humberto Vélez Que trabaja Yo pienso en mí mismo En términos Del ser humano Que tiene un montonal De obligaciones La primera de ellas Con sus hijos Y las que vienen De ahí derivadas En eso si pienso Empiezo a pensar En el Humberto Vélez Que trabaja Por supuesto En cuanto doy El primer paso Adentro de una empresa De doblaje O adentro de una Cabina de radio O en una convención De cómics Ahí empiezo a pensar En todo eso Que significa El camino Que he hecho No puedo olvidarlo Porque En eso se basa La mayor parte De las razones Por las que me llaman Entonces ya acudo A esa memoria A ese recuerdo Y veo Que tengo Muchas obligaciones Con la gente Tengo muchísimas Cosas que dar Y entonces A pesar de mí mismo Las empiezo a dar O sea que Digamos que tú Creas tu propio Humberto Vélez Para ser Humberto Vélez Se crea a diario Sí porque Es un personaje Lo que Se ve ahí fuera Lo que se ve En las pantallas Lo que se ve Esto que se oye En el doblaje Lo que se ve En las convenciones Pues pues Es mi persona Pero es más bien Un personaje creado El real Pues es otra cosa Distinta Todos tenemos La misma faceta Tú no eres lo mismo En la escuela Que en tu casa ¿Verdad? Tú no eres lo mismo Frente a tus papás Que tú solito En el baño ¿Verdad? Porque tú solito En el baño Haces cosas Que no harías Frente a tus papás Cochino Sí o sea Como quien dice Tú creas tu propio cosplay Creas tu propio cosplay Diario Y tampoco es igual Siempre O sea Le adicionas cosas Le quitas cosas Que no funcionaron Pruebas otras Que tal vez funcionen Y lo vas Según tú Perfeccionando Y si ves Que no está perfeccionando Si no sé Al contrario Si está pudriendo Pues le quitas más cosas Y le pones otras nuevas Pero así es siempre Y así es con todos Y descúbranse ustedes Van a ver que No son el mismo En un lugar Que en otro Que en otro Que en otro Y si son iguales En todos lados Pues aguas Empiecen de variar Porque qué aburrición Por cierto mira Hablando de cosplay Tenemos aquí una sección Precisamente llamada cosplay En donde hay muchos chavos Que se visten De todos los personajes De anime De manga De cómics Bueno de un montón De personajes ¿Sabes qué? Te invito a verlo ¿Te gustaría? Vamos a ver eso ¿Qué tal amigos? Yo soy Vanes Hernández Y hoy nos encontramos En el parque japonés Con unos amigos Que nos van a platicar Un poquito acerca Del por qué se visten Y se caracterizan De diferentes personajes Esto es la sección De cosplay Comenzamos Cosplay Me llamo Daniela Hago cosplay Lo hago de hobby Normalmente también abarco Lo que es J-pop K-pop Que también lleva rap O hip hop Y no lo bailo profesionalmente Pero estoy practicando Para abrir un canal En cosplay Porque es entretenido Y además de que Uno hace ejercicio Normalmente es porque Música muy pegajosa Y no tiene nada que ver Con el pop americano Lo pueden seguir en mi Facebook Que es Dan T mayúscula Ay cosplayer Okidoki Fijas a chibi cosplay Es una forma de expresarme Me inspiro de los personajes De que me gusta ver las series Podría considerar en este momento Un hobby Pero en el futuro Tal vez profesional Depende de la dificultad Depende de la dificultad Pero aproximadamente Como una semana A tres semanas A tres semanas Manga Anime He hecho Comic Y pues Estamos viviendo En hacer varios estilos De moda Espero llegar Hasta Japón Es mi Facebook Mi perfil Es Rijasa Chibi Y mi página Es Rijasa Chibi Cosplay Y mi manzanita Me gusta porque Tú representas al personaje Te sientes identificado Con todos los que hago Trato de que sean Los que más me gustan Este fue mi primer traje Pero he hecho dos Con este Otro que he hecho Sí, el Phantom Hang Había un team de cosplay De Monterrey Que se llamaba Supón, mamá y team Y subían videos Haciendo live action Y así fue como No sé Yo me inspiré Cuando los vi Por hobby Pero me gustaría Llegar No sé A Japón Kimi Manzanita Y si quieren En Ask También Como Kimi Manzanita Mi nombre es Jorge Luis Otto Mendoza Pues me gusta el cosplay Porque es una manera De traer a la vida real Nuestros personajes favoritos De alguna serie Anime o cómic Me gusta más de anime Este Tengo varios personajes Este Ichigo De la serie Bleach Tobi Akatsuki De la serie de Naruto Obito Uchiha De lo que estoy Haciendo en este momento A este personaje Le he dedicado Mínimo Dos años A Obito Facebook Que es Cosplay Dark Glint Obito O mi Facebook Personaje Que es Opeliz Obito Soto Mendoza Cualquiera de las dos Me pueden agregar O le pueden dar Me gusta Mi nombre es Marvin Martínez Ocedo Mejor conocido Por muchos Como el cosplay De cabeza Piramidal Pues es una actividad Muy padre Me gusta mucho El anime Como un reto De creatividad Bueno Kakashi Hataque Se me hace una persona Muy completa Tanto Su forma de ser Como Sus jutsus De hecho Es el único Que puede utilizar Todo el tipo de jutsu Soy fan de la serie Y sigo el manga El manga ya terminó Y pues ahorita Lo que estamos viendo Es el anime Generalmente Le dedico Unos dos Tres meses Es un hobby Pero si me gustaría Llegar a ser Por lo menos Un semiprofesional Pues en el Face Nada más estoy Como Marvin Martínez Ocedo Igual en mi portada Tengo una foto Con mi cosplay De Kakashi Si tú quieres participar En esta sección Síguenos en estas páginas Qué maravilla esto Del cosplay Fíjate que Yo tengo un proyecto Desde hace ya varios años Mucha gente ya lo sabe Porque me ha visto En todos los lugares Donde me contratan Donde me hacen El enorme favor De contratarme todavía Que yo ando cargando Una cámara Desde hace siglos Y tomo fotos En las ciudades A las construcciones A la gente de la ciudad Pero también tomo Fotos hacia el interior De los eventos Inclusive la primera foto Que tomo dentro de un evento Es desde arriba del escenario Les tomo fotos Al público Lo hago yo al revés Para que vean Lo que se siente Y después de eso Cuando estoy En la convivencia Con ellos O en el evento Le tomo fotos A la gente Que hace cosplay No a toda Solamente a la gente Que hace cosplay Claro A los que van Con su traje Porque El proyecto Que quiero hacer Es este He visitado Ya tantos lugares En toda Latinoamérica Que lo que quiero hacer Es publicar un libro Con las fotografías Que he tomado Porque están muy interesantes Ahí se sacan muchas Viendo todas las fotografías Ya juntas De todos los eventos De tantos años De andar por todos lados Se sacan conclusiones Se analiza Se recuerda Se ven los cambios Que han sufrido los eventos O los estancamientos Que han sufrido los eventos Se ven los cambios Y los estancamientos Que han sufrido los muchachos En fin Todo aquello Lo que estaba de moda En algún tiempo Lo que ya no estaba de moda Entonces me parece Que tal vez Le podría gustar a la gente La publicación de este libro Y tal vez Encontrarse ellos mismos Retratados ahí Es parte de la historia Y más que estás tú Más que ahora la cuenta Humberto Vélez Y a través de sus fotografías Exactamente Eso es justamente Lo que quiero hacer Corito Oye Fíjate que hablando de eso Yo también quiero Que hagas cosplay Pero con tu voz Ah eso es mi especialidad Esa es mi especialidad Exactamente Mira tenemos aquí en la mesa Unas cartas A ver Y en cada carta Hay una de tus personajes Tú vas a seleccionar La que tú quieras Ahí están los personajes Ahí están tus personajes Una vez que empiezas a voltearlo Lo puedes enseñar a la cámara Dices bueno Es tal personaje Ok Y empiezas a hacer la voz Y yo te voy a ir preguntando Sobre tu personaje Ok ¿Correcto? Sale Perfecto ¿Va primero la pregunta? La carta La que tú quieras Elija La que yo quiera Que tú quieras Ok ahí te va Esta Primero se la enseño al público No crean que es una seña obscena Ahí lo está otra vez ¿Ya vieron el personaje? Ah no Así Ok Ustedes ya lo vieron Así Bueno Ay que barbaridad Para mí es un personaje Muy querido Caray Míralo Te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar a ustedes también Es un honor ¿Qué le quieres preguntar al gordito? A ver Winnie Pooh ¿Qué pasó con Christopher? ¿Con Christopher Robin? Así es Yo no sé Pero de repente se perdió Ya no estaba en el bosque de los cienacres Pero yo lo extraño mucho Él era el que más me quería de todos Y me daba miel Quiero miel Yo extraño mucho a Christopher Robin A lo mejor se fue en ese helicóptero A lo mejor Qué padre Qué padre es recordar eso Es un personaje que me gusta mucho Porque es un personaje gordo Amarillo Adicto Calvo Es Homero Simpson ¿Ah no? No Pero es igualito Es igualito No, no, no Es Homero es Es adicto a qué este A la miel A la miel Exactamente Soy adicto a la miel Y además Soy Pooh Sí, él es Pooh Él es Pooh Pura amistad Y le dicen El hijo de Pooh No te asustes Le dicen el hijo de Pooh Porque su papá se apellidaba Pooh Ya murió el pobre Dicen el hijo de Pooh El hijo de Pooh Ok ¿Qué hacemos? Pasamos a la siguiente ¿La dejo esta? Sí, esa La dejamos ahí Aquí la vas a previa Y pasamos a la siguiente La que tú gustes Ahí se va otra Esta Se los voy a enseñar también a la Yo también hice este ¿Y este quién es? Ese es el dentista de Nemo Ah, claro, claro De Nemo De Nemo ese sí Sí, sí, claro Ahí está ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ves tú muchacho? ¿Lo ves tú muchacho? ¿Lo ves? Yo lo veo perfectamente El dentista de Nemo Ok Ajá No sacamos los dentistas Le sacamos el dinero a la gente ¿Entendiste? ¿Puedes darla? No, no soy darla Deberías dar Deberías ser darla Gracias, Beto No, muchas gracias a ti Este es el Ya no les vuelvo a hacer así Para que no se saquen de onda Ya no les vuelvo a hacer así Ya no Aquí lo veo Otro Aquí está Ah, ese sí me acuerdo muy bien De ese me acuerdo perfectamente Este personaje para mí es memorable Porque la voz original en inglés es de un actor A quien también he tenido el enorme placer de doblar en otras películas Él se llama Nathan Lane Es un actor de comedia musical Y es cantante Y lo doblé también Aparte de muchas películas como La Blanca Nieves Es esta que hizo con esta Con La Mujer Bonita ¿Cómo se llama La Mujer Bonita? Con La actriz que hizo La Mujer Bonita Bueno, ¿cómo se llame? Este Aparte de eso lo hice también en La Jaula de las Locas Julia Roberts Julia Roberts Julia Roberts hizo una Blanca Nieves Y él era su Este Su Su primer ministro Claro Al que le ordena que la Que mande matar Perdón, Julia Roberts era la madrastra Del Blanca Nieves Y le ordena matar a la Blanca Nieves A su primer ministro Que era Nathan Lane Bueno, lo doblé también en La Jaula de las Locas Pero aparte también lo doblé En una película Que se llama Este Los productores De producers Donde canta Y actúa al mismo tiempo Y nosotros hicimos la cantada Y me atrevo a decir que nos quedó muy bien Búsquenla porque esa película solo se encuentra en internet No se produjo para los cines Si no está completita en internet Interpretada por nosotros en español Creo que muy bien hecha Creo que es de los mejores trabajos que ha habido en doblaje Se los recomiendo Así que ya saben que después de ver este video Se van a ver la película Sí, ahí nomás cámbiale de botoncito Y ya ¿Y tú qué le quieres preguntar al gatito Pelusa? Eh... Plebe yo Pelusa, ¿por qué te dejaste vencer por el ratoncito? No me dejé vencer Por supuesto que no me dejé vencer Porque un gato Pelusa como yo de alta alcurnia Nunca se dejé vencer ¿Entiendes? Era solamente un fingis Para que el pobre ratón no se sintiera tan mal Porque mis jefes Los dueños de este maravilloso gato que soy yo Estaban sufriendo demasiado ya ¿Entiendes tú? ¿Qué vas a entender? No entiendes, eres un plebeyo Y tú Tú posiblemente entiendas Explícaselo a este plebeyo Porque más claro Ni el agua ¿Entendiste? Hola No quieres rascarme la panza ratoncito Pero por dentro Era un poco Un poco, sí, sí, sí Adelante con la siguiente El siguiente personaje A ver, ahí está Ah, este es otro Ah, ese es maravilloso Ahí está, vean este Conte que ya no le hiciste el... Ya, a ver Ok, ok ¿Listos? Ok Ciudadanos de Duloc En este momento instituyo Que el programa El cuartel del cómic Será transmitido en toda la internet De forma gratuita Y en toda la televisión de paga Y en toda la televisión libre En forma gratuita Está instituido ¿Entendiste? Imagínate que fuera... Que fuera real Estaría de pelo Estaría muy bien Es Lord Farquaad Es el... El... El duque este O conde Vete a saber Es un noble Que aparece en una película De hace muchos años Una película que apareció En 2000, ¿no? En 2001 Uno Sí, 2001 Estuvo... Ganó el Oscar Por cierto A la mejor película De animación En 2002 Y este... Y esa estuvo nominada En contra de Monster Scene Que era su contrincante En la película En esa también estuve yo Y ganó esta Este papel Me gusta mucho Porque es de un actor Que se llama John Litgo A quien yo también doblé En una serie Que se llamaba... Ah, ya no me acuerdo Como se llama Ahorita que me acuerdo Te los digo Pero me gusta mucho Ese personaje Es un enano mental Que quiere crecer Subiéndose a unas botas Este... Gigantescas No... ¿Qué me quieres preguntar Plebello? Apuros Fíjate, todos te dicen Plebello ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Son plebello ¿Qué me quieres preguntar Plebello? Monstruo Tú eres... ¿Te pareces a Shrek? Ya voy para ver Es igualito a Shrek ¿Ya lo vieron? Es igualito a Shrek Estás un poco más verde Y más feo Pero eres igualito que Shrek ¿Te hubiera gustado Estar con Fiona? De ninguna manguera Dijo Bomberito Juárez Bueno, me hubiera gustado Estar con Fiona Me hubiera gustado Estar con Fiona Cuando no estaba verde Y fea Porque con esa cara verde Parece que se está Descomponiendo Parece que se está Echando a perder Pero antes de ponerse verde Estaba bastante saludable La muchacha En ese momento Me hubiera mucho gustado Estar con ella Después Qué bueno Que se la llevó el ogro Y qué bueno Que hicieron Cuatro películas más Sin mí Bueno, mi queridísimo Humberto Antes de seguir con tus personajes Hablando con los dibujos animados Hay una sección aquí Que te quiero presumir ¿Cómo? Porque es la área de dibujo Ok Y aquí Todos los dibujantes Ajá Puedes ver desde donde hacen El primer trazo Hasta donde lo exponen Qué maravilla Digo, hasta donde Ya hacen una animación Qué maravilla Me gustaría que me acompañaras A ver esta pequeña sección Vamos a ver Vamos Hola, soy Andrea Outón Romero Soy ilustradora Y diseñadora gráfica Empecé primero dibujando fanfics En la preparatoria Y me empecé a gustar más el dibujar Y comencé a enfocarme en eso Y decidí estudiar diseño gráfico ¿Qué es lo que se ha hecho en el diseño gráfico? Me enfoco mucho en lo que es Trabajo en vectores Trabajo con Adobe Illustrator Y también me enfoco mucho en acuarela Y plumón ¿Qué es lo que se ha hecho en el diseño gráfico? Bueno, he estado ya dos veces En la mole Comic Con Como artista independiente Y he trabajado en proyectos independientes De portadas de libros O ilustración independiente O sea, las de cajón Es vectores y acuarela Quiero enfocarme mucho en cómics Pero todavía no he tenido un proyecto Fijo para ya sacar Tengo una, ahorita, preproducción Que se llama La vida guajira Que espero de sacar Ya en este año Y ahorita cuento con Tommy El deportista torpe Que yo lo defino como cómic de un panel En Tommy lo que más me enfoco es Primero hacer un boceto con lápiz En un papel Y lo digitalizo y geometrizo ya en Illustrator Ya después aplico muchas sombras Muchas una sobre otra Usando una herramienta Una función que tiene Illustrator Que se llama Blender Entonces combino los colores Para lograr todos los efectos de sombra Y que se vea esto Degradado, no continuo Que es lo que tiene en particular Tommy Siempre me están pasando cosas muy chistosas Entonces intento enfocar eso Tommy está enfocado Bueno, está inspirado En muchas cosas que me han pasado A lo largo de mi vida También en las acuarelas Es al revés Por lo general tengo el boceto en digital Luego lo imprimo Y lo traspaso al papel Para evitar que se me vea manchado Y poder tener un boceto limpio Para ya trabajar sobre el color Ya que tengo el color base Igual, aplico capa de color Una sobre otra En las acuarelas Para lograr el efecto de manchado Que es lo que la hace tan característica Y hace que resalte mucho la sombra Y esto es lo que tengo Me gustaría crecer y llevarlo a animación Me gusta lo que se puede hacer con las redes sociales Que puedes compartir mucho más fácil Lo que estás trabajando Pero me gustaría más que nada Llegar a librerías Que se haya un trabajo impreso A nivel nacional O internacional En su momento Me interesa crear más personajes Pero estoy todavía en lluvia de ideas Y viendo qué se puede hacer Que hay ahorita En el mercado Y con qué puedo yo aportar Sí, me interesaría llegar a la TNT A Festo O crecer hacia otras Que estén no en el DF Crecer hacia el resto de la república Estoy en Facebook Como Andrea O Uton R Ahí pueden encontrar Todo lo que estoy haciendo Y subo información De dónde me pueden encontrar Quiero agradecerle mucho Al Cuartel del Cómic Por la oportunidad De estar aquí con ellos Y platicarles un poquito De lo que hago El Cuartel del Cómic Esto del dibujo Es una cosa que a mí me da mucha envidia Porque a mí no se me dio nunca Yo dibujo muy feo Y en esto del dibujo Igual que con la música Tuve que hacer una decisión Tuve que tomar una decisión Me gusta mucho dibujar Y me gusta mucho la música Pero no puedo hacerlo O sea Yo quería ser dibujante profesional Y quería ser músico profesional Pero no puedo hacerlo Y entonces Es una recomendación Que le vengo haciendo a los muchachos Hay muchos Que quieren ser cantantes Actores Dibujantes Músicos Profesionales Y tienen las ganas Y el gusto Pero no tienen el talento Claro Igual yo no tuve el talento Para ser dibujante Y entonces yo te recomiendo Que tengas los ¿Cómo se llaman esos pantalones? Creo que les dicen En alguna parte de Latinoamérica Claro Esos pantalones para decir Me gusta muchísimo Pero no sirvo para hacerlo Sí, eso suele pasar Y hay que tener Rodillas ¿Cómo se llaman? Vienen por pares Ahorita nos acordamos Cachetes O algo así Son redondos Y hay que tenerlos Muy bien puestos Para decir Para eso No sirvo Y entonces Pues escógele otra cosa Para algo has de servir Una vez te dijiste Una frase que me gustó mucho Si no sirven para eso Pues dedíquense No sé A vender pepitas A otra cosa Porque siempre habrá Algo que sí sepas hacer bien Claro Siempre, siempre, siempre Pero no seas necio Si te gusta algo Y no lo sabes hacer ¿Ok? Eso sí Es correcto Pues bueno Continuamos con nuestras Grandes cartas del cuartel Vamos a seguir haciendo nuestras cartitas Aquí mira este chamaco Este chamaco Me cae muy bien Este un día Yo llegué a una sala de doblaje Y pregunté ¿Y a quién voy a doblar? ¿Cuál es mi mono? Y me dijeron este Dije no A ver, ¿cuál es mi mono? ¿A quién voy a doblar yo? ¿A él? ¿A quién voy a doblar? ¿A Schwarzenegger? Y dije Pero por Dios Ya lo viste El tipo mide como 6 metros de estatura Tiene unas espaldas de 4 metros de ancho Mírame a mí Oye mi voz Yo no puedo llenar a ese mono Por más que quiera Me dijeron Pues lo haces o te vas de la compañía No, pues sí lo hago Claro Entonces tuve que hacerlo Y tanto trabajo me costó hacerlo El esfuerzo No es lo que tenía que hacer Para decir Hasta la vista, baby Que se me salió el dispositivo intrauterino Porque si es el esfuerzo muy grande El que hay que hacer Fue difícil Muy, muy, muy difícil Muy difícil Porque no es el tipo de papeles Para los que yo nací Dotado pues Esta es una actuación diferente Es un género muy distinto Un género de acción Que a mí difícilmente me va Pero pues en ese momento Pensaron que lo podía hacer bien Y bueno He encontrado en algunas partes De América Latina Que hay personas que piensan Que me quedó bien No, te quedó perfecto Pues muchas gracias Sí, yo sí me lo aprendí bastante Muchas gracias Ahí está Perfecto Vamos con el siguiente personaje ¿Otro? Sí, te faltan unos cuantos Muy buenos Por cierto Ay, este es muy querido para mí Este es el profesor Hubert Fanswell Es el dueño De la estación De entregas multiestelares Planet Express Ay, quisiera estar En el cuartel del cómic Pero ya me puse mi pijama Es un clásico Es Futurama Sí, Futurama Y aparte yo creo que eso es uno de Existe también otro En esa misma serie En Futurama Yo dirigía la serie Y por lo tanto Mira Me dieron la serie para dirigirla Por el éxito que habían tenido los Simpsons Entonces la gente de la Fox Cuando todavía me apreciaban un poquito Me dijeron que me daban esta serie a dirigir Para que le pusiera exactamente El mismo tipo de doblaje Que le puse a los Simpsons O sea Muy atrevido Pero sin caer en la vulgaridad Sin caer en la grosería Que hoy se estila tanto En todos los medios de comunicación Que una cosa es decir Un insulto Una grosería Un albur velado A decírtelo ya de plano Este Con todas sus letras Y todas sus palabras El asunto es que Me dieron eso para hacer eso Y Me dieron la dirección Y me hicieron Me hicieron escoger el casting Yo por supuesto Me había mandado a mí mismo Como actor en el casting Para poder doblar a Bender Que es el protagonista de la serie Y es el más chistoso de todos Un personajazo Pero no me aceptaron en la Fox Entonces como premio de consideración Me di dos personajes Yo solito Sin pedirles Pergunto a los de la Fox Me di el profesor Hubert Farnsworth Y me di Kif Kif es el sufrido asistente Del profesor Del maldito De Sapranigan Sapranigan Es el capitán De aquella nave espacial enorme Que anda causando destrozos Por toda la galaxia ¿Se acuerdan de Kif? Es un chaparrito extraterrestre Verde Y muy chistoso Porque sufre mucho Y luego se enamora De Amy Amy La oriental esta Que dice Ho Chi Minh Cuando se cae Entonces a mí me Que por suerte Esa palabra La pusiste tú Sí, mira Ella se caía Cometía tonterías Y no decía nada En inglés No emitía ningún sonido Yo le quise poner Una palabra identificativa Y la gente la recuerda Hoy día Y le puse Eso de Ho Chi Minh Ho Chi Minh Era el presidente De la República De Vietnam En los tiempos De la guerra Contra los Estados Unidos ¿Por qué le puse eso? No hay una razón especial Porque la palabra Ho Chi Minh Es del nombre De un presidente De un señor Pero parece Una expresión De sorpresa Ho Chi Minh Parece una expresión De sorpresa Aquellos que saben Quién era Ho Chi Minh Pues se recuerdan De eso Y se ríen mucho Los que no lo conocieron Pues nomás se ríen Sin acordarse Sin acordarse Del presidente Ho Chi Minh Pero de ahí la saqué Para ponerle a Amy Una frase Que la identificara Como Homero Tiene muchas Como Bender Tiene muchas Como el mismo profesor Dice Ya me puse Mi pijama Exacto Exacto Y entre esos Todavía tenemos Más personajes Que has hecho Fascinantes Este es el especial Bueno Este es Superman Y habla así Hola Mientras tanto En el salón De la jornada Hola Soy Homero Simpson ¿Alguno de ustedes Se acuerda de mí? Babosos Apuesto a que no No se acordaron Jorge Voy a llorar ¿Tú te acordaste De cómo habla este baboso? Es difícil acordarse Bueno Pregúntame algo Para que me identifiques Porque soy anónimo A ver Homero ¿Qué? ¿Qué hacías con Marcha En la universidad? ¿Qué hacía con Marcha? Puras cosas Que la llevaron A tener dos hijos Tres Pero no llegamos A la universidad Vamos Sí Llegaron Pero no No la terminaron Pero luego Luego tuvo un hijo ¿Te acuerdas? Sí Luego Pues es que también La llevas al gol En el golfito Miniatura Metidos ahí En el En el Jueguito este Del molino De viento Ahí tenemos Su cerveza Es una cerveza Pero si la quito De allí Se cae el baboso De Homero O sea Yo Perfecto Yo creo que con ese Personaje lo identifican Millones de personas Tanto en México Como en todo Es el único Del que se acuerdan De hecho No digo Yo creo que este Es el que Realmente Te hizo Conocido ¿No? O hubo otro Si yo no Si yo no hubiera Hecho ese Todos los demás No importarían O sea En verdad No me estarías Entrevistando Si hubiera yo Hecho todos los demás Pero ese no Yo no estaría aquí Ni serías mi amigo Ni sería yo tu amigo No lo hubiera pasado Tuviera yo El 90% menos De amigos De los que tengo Hubiera yo visitado El 90% menos De los lugares Que he visitado Todos ellos Los hubiera visitado De placer Y no de trabajo Este O sea Todo lo que me ha pasado Desde hace 25 años A la fecha No me hubiera pasado No me hubiera pasado Si hubiera doblado Todos esos Excepto A Homero A Homero O sea Toda la magia De lo que me ha pasado A mí Ha pasado Porque doblé A Homero Simpson Todos los demás Son muy buenos Muy famosos Lo que quieras Pero no significan Absolutamente nada Para nadie Sí Sobre todo Con la importancia Que la gente Le ha dado A Homero A Homero Bueno Cosa que además Yo le agradezco No solo a ellos Sino a la fortuna Y sobre todo a Dios Porque lo único que hice Al doblar a cualquiera De estos Y también a él Fue solamente trabajar O sea A mí me llamaban Yo iba a trabajar Hacía mi trabajo En Econelo Con todos los demás Y de repente Por hacer este trabajo No solo me pagaron poco Pero me pagaron No solo me pagaron Sino que me aplaudieron Primero Luego me llamaron A todos lados Tú fuiste uno de los Que me llamó A hacer una convención En Jalapa, Veracruz Hicimos tres contigo Luego hicimos dos talleres Claro En fin Tú y muchos empresarios De toda América Latina Me han estado Llama y llama Y llama A lo largo de 25 años ya Porque hice esa voz Eso Yo no sé Si llamarle suerte Bendición O qué rayos Pero ir a hacer un trabajo Y que te pase todo esto Uf hermano Yo sí lo llamo bendición Y muchas gracias A los que han participado De esta bendición Durante estos 25 años Todos los amigos Del cuartel de cómic Todos Obviamente Yo te agradecemos Por haber hecho Ese personaje Porque Marcó Muchas Muchas Cosas Yo creo Desde infancia Adolescencia Ahora Enseñárselos a los hijos Etcétera Y sigue pasando Tu voz Tu voz Porque a lo mejor Posiblemente hay una nueva Sí Pero ya no es tan grata Como la tuya Fue eso Me separaron De hacer eso Por un pleito sindical Alguien lo tenía que hacer Lo hace él La gente Le gusta lo que yo hago Yo se los agradezco Ya pasó demasiado tiempo Desde que Desde que me separaron De aquello Confieso que hubo heridas Esas ya cerraron Todas las heridas Cierran Y ahora estoy en otra cosa Y una de las cosas Que sustenta hoy Mi vida Es una sorpresa gigantesca Porque esto Esto de que me separaron Del cargo Tiene ya más de 10 años O por ahí de 10 años Esto pasó en 1900 Perdón En 2005 10 años Porque estamos en 2015 En 2015 Esto es 2015 Tiene 10 años exactamente Que me separaron del cargo Y mi sorpresa Es que la gente Siga aplaudiendo Mi trabajo A pesar de que hay 10 años Más del trabajo De las personas nuevas ¿No? Yo se los agradezco Usted Tan sorprendido Como agradecido O tal vez más agradecido Que sorprendido No sé Pero por ahí va la cosa Muchas gracias A ustedes Y muchas gracias A el que está allá arriba Que es el que decide todo Te lo agradecemos todos Gracias Te lo agradecemos Oye Y hablando de heridas ¿Tú has doblado algún zombie Alguna vez? ¿Algún qué? Zombie Doblé en una película De zombies De las meras primeras Pero no era un zombie O si era lo que Lo que doblé Era uno de los Era de los vivos De los Ajá Alguna vez doblé zombies Pero no son memorables Porque no hacen nada Nomás hacen Como que vomitan Todo el tiempo ¿Qué te parece? Si te invito a ver Esta es la siguiente sección Que es zona zombie Donde tenemos a varios zombies Aquí ¿Te parece? Se van a comer tu cerebro Te deja el cerebro Todo lo demás En mío ya se lo comieron Vamos a verlo ¡Tedralt es tío! No lo hay más, sir. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Sí, quiero matar! Quiero su cabeza. Quiero su mano. No! No, no! 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 Pover. Vamos. Pover. Pover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sea tan horrible Es una ficción que no por ser ficción Tiene su... Deja de ser realidad Tiene su... Dejo allá de que se puede convertir en realidad Porque muchas cosas que nos imaginábamos Antes que parecían unas estupideces Como por ejemplo viajar a la luna Como por ejemplo hablar De aquí a Europa Sin tener cables Son muy posibles Eso Tal vez mañana Se aparezca Humberto Vélez en tu cama Y te muerda el cerebro Imagínense eso con la voz de Homero Simpson Se aparezca Homero Simpson en tu cama Y te muerda el... ¿Qué te muerde? La cabeza Mira Humberto Nos faltan un poco de cartas Que son yo creo Pocos personajes ¡Ah! Este es maravilloso Este es maravilloso Este es maravilloso Me gusta mucho Porque es la película de huevo Esta película de huevo Yo hice el huevito de chocolate Que es un huevo cubano Porque es negro Pues se quedó guardado Allí en la pascua Que no lo encontraron los chamacos Y no lo pudieron descubrir Y ahí se quedó en el sillón Pues Me gusta mucho Sobre todo me gusta mucho Porque es una película mexicana Mi sangre Y eso ya lo hace distinto Porque Homero Simpson Puede ser lo que quiera Lo grande que tú quieras Pero este es mexicano Es una maravilla Los hermanos Rivapalacio Que son los productores Y directores de la película Son productores, directores Escritores y actores de la película Así como lo son De esta serie de huevos Que están en internet Desde muchos años Antes de la película Son gente Que está acostumbrada Al éxito Gente que está acostumbrada A la buena vida Entonces no necesita fregarte No necesita molestarte Necesita explotarte Al contrario Te pagan bien Te tratan bien Son humanos Y son mexicanos Que es lo mejor El trato que recibí De los gringos Cuando la huelga No, ese fue terrible Y justamente En el año de la huelga En el mes Donde perdimos La voz de los Simpson En mayo De mil novecientos Perdón De dos mil cinco Fue justamente Cuando se filmó Esta película Una película de huevos Después se hizo La siguiente Se llama Otra película de huevos Y un pollo Y después ya filmamos La otra La tercera Ya la filmamos Ya estás ahí Ya estamos ahí también Perfecto Esa está mejor Porque esa está En tercera dimensión Está maravillosa Entonces me gusta mucho Le guardo mucho cariño A Pues mira A la película Pero más bien A los hermanos De su papalacio A quienes agradezco Y beso De todo corazón No pues sí Increíble El trato que le han dado A Humberto Que siguen dando Ah Esta es otra película Que también me costó Mucho trabajo hacer Porque es una tortuguita Que es muy tierna Si te das cuenta A mí me dan Puros personajes fuertes No duros Sí Pero de vez en cuando Me dieron al Winnie Pooh Por ejemplo O me dieron a este Que es muy tierno Entonces me cuesta Un trabajo hacer Eso te iba a preguntar O sea Es ¿Qué tienes que hacer ahí? Bajar la voz No, no, no Bajarle la intensidad Cambiar tu personalidad Porque la ternura Es toda una Forma de ser O sea La agresión La fuerza Es una forma de ser Y la ternura es otra Entonces tienes que cambiar Y ser tierno Pero para eso Ser actor Para que seas Lo que no eres Porque ese es Uno de los atractivos No tendría ningún chiste Si todos los personajes Fueran como yo Que es lo que Platicábamos Justo al inicio Del programa ¿Te acuerdas? No soy yo En ninguna manifestación De estas Todos son actuaciones Y eso es lo maravilloso Es lo atractivo De ser actor Que puedes cambiar Y ser muchos Como si estuvieras loco Como si estuvieras Es esquizofrénico Pero mejor que eso Como si estuvieras jugando Siempre a que eres otro Y en este caso Soy la Tortuga Vern Tortuga Si soy la Tortuga Vamos a continuar Con uno de tus personajes Es que tienes Este es maravilloso Este otro cubano Fíjate tú Pero este cubano No hablaba así Este cubano La voz original Del cubanito Este Lo hacía El recientemente fallecido Actor gringo Robin Williams Que Robin Williams Lo hizo como si fuera Un actor mexicano Fíjate El personaje Se llama Ramón Y Robin Williams Lo hacía con acento Mexicano Y cuando nos llegó la película Pues el problema era Cómo le vamos a poner Un acento mexicano Si nosotros somos mexicanos Si no se vale ponerle Acentos latinos Bueno Entonces Le ponemos un cubano Para que se diferencie Y entonces lo convertimos De mexicano A cubano Para no hacerlo Así todo Porque tendríamos que haber Escogido mexicano Pero de dónde De Chilangolandia O de Veracruz O del norte de la república Pues O del sur De dónde Entonces para que no olvide Esa cosa Pues lo hicimos de otro lado Lo hicimos Según el carácter Del personaje Lo mejor que le iba Era ser cubano Y entonces lo hicimos cubano Y quedó yo creo que muy bonito A mí me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Me hace reír bastante A mí también Continuamos con Otro Faltan cuatro Cuatro más Ah Esta mendiga pulga Tiene un mal genio Este sí es igualito Que yo Tiene muy mal carácter Es el dueño de nada Y además anda enojando Siempre con todo el mundo Porque quiere todo Y nada obtiene Le va siempre muy mal Pero todo lo intenta Es la pulga PT De la película Bicho ¿Y también te costó trabajo? No porque yo soy así Eres tú Nomás abro el hocico O sea te proyectaste ya Ahí nomás de proyecto La única Fíjate Él es dueño de un circo Yo no soy el dueño Pero trabajo en circos Todo el tiempo Y él tiene muy mal carácter Yo tengo un carácter pésimo Y siempre está exigiéndole A todo el mundo Yo siempre ando correteando O sea es muy parecido A mí este Con el mal carácter Y todo Muy profesional El tipo se inmola Por el espectáculo Se quema solito Por el espectáculo Entonces se parece mucho Tiene un carácter muy parecido Lo quiero mucho Porque lo entiendo Y además no lo entiende nadie Y todos lo aplauden Y lo que quieras Pero no lo entienden No lo entienden Sí, yo también estoy medio verdoso Tres más Este es el papá de Matilda Es un personaje que también quiero mucho Porque a la postre Se convirtió en el personaje favorito De mi hija Alicia Cuando era bebé De bebé a los cinco años Vio todos los días Tres veces al día La película de Matilda Y se aprendió Todos los diálogos Y a la fecha se lo sabe Cuando Alicia descubrió Que era su padre El que le ponía la voz Fue para ella una sorpresa inmensa Porque empezó a oír de repente Y me dijo ¿Y si habla igualito que tú? Sí, habla igualito Entonces le dije El diálogo ese de Escucha niñita, genio Yo soy tu padre Tú eres tonta Yo soy listo Tú eres wormwood Yo soy wormwood Tú haces lo que yo tengo que hacer Yo te ordeno Tú obedeces Y eso no vas a poder cambiarlo Ese diálogo ¿Te acuerdas? Donde le da 40 órdenes De un hilo sin parar Y se quedó fría La muchacha Bueno, muchacha no La bebé Se quedó tibia ¿Cómo se llama? Se puso blanca de la cara Y dijo Eres tú Y entonces le tuve que explicar Qué rayos era el doblaje Cuando ella ya tenía Como 5 años Que ella ya había hecho doblaje Y no se había dado cuenta De lo que había hecho Porque ella es la que Hizo la voz de Boo En la película de Monster Sick Entonces a raíz de esta película De Matilda Que era su favorita Le expliqué Qué rayos era el doblaje Le expliqué Que yo era la voz De su personaje Del papá este Y entonces se entendió Y cuando le dije Bueno, pero no solo esto es doblaje No solo yo soy ese Le puse entonces La película de Monster Y le dije Y le puse el crédito Dice Alicia Vélez ¿Qué dice aquí? Soy yo Dice Soy yo Es que tú hiciste eso Ahí sí no me creyó Hasta mucho después Empezó a creerme Que ella había hecho eso Porque no se acuerda Por supuesto De hecho te costó trabajo ¿No? Te costó trabajo Encontrarla Corretearla Para grabar ¿No? A mí no A su mamá Que ella fue la que hizo la grabación La mamá de ella Fue la que la llevó Ella es otra actriz De doblaje también La llevó a hacer la grabación Y entonces la puso en un En el suelo Con un micrófono Este con pedestal De escritorio Un montón de juguetitos alrededor Y ella Su mamá La señora Connie Madera Que también es actriz de doblaje Claro Ella La recuerdan por la voz de Rey Comikami Por ejemplo La casa fantasmas Sí O por la voz de La protagonista esta del Del Titanic Y varias cosas que tiene Al aire Exacto La sirenita Andale Ese también es muy conocido Ok El caso es que ella También tiene mucha experiencia En el doblaje Y entonces le iba diciendo a ella Los diálogos Y cómo decirlos Y ella los repetía muy bien Entonces este Lo sorprendente de esto Es que una niña de dos años Pueda hablar Con esa claridad Y sobre todo Pueda transmitir Los sentimientos que transmite Es lo que a mí siempre me ha asombrado Porque es una cosa Especial ¿No? A lo mejor porque es mi hija Lo digo Pero veo la película Y me parece que lo hizo bien Y más la escena Donde está en el baño cantando ¡Hijos maravilloso! Eso es maravilloso 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 Increíble Gran parte del trabajo Es la mamá ¿No? Ella le dijo Cómo hacerlo ¿No? Y este Pero la niña también Captó eso Y supo hacerlo Así que esta película Se liga con la otra ¿No? Con la de Monsters Inc Bueno este es Peter Griffin Aquí se completa Un trinomio De la 20th Century Fox La compañía Fox Me contrató Para hacer tres De sus personajes principales A este gordo Al otro gordo De Homero Simpson ¿Verdad? Y al señor este Flaco Pelón también Al dueño De la estación De entregas Multiestelares Y me tuvo Como su consentido Durante mucho tiempo Haciendo las tres series Estelares Llegó un momento Llegó un momento En que yo llegaba A mi casa A ver lo que yo llamaba Muy pomposa Y muy sangronamente Laura Vélez Porque pasaban Futurama Futurama Inmediatamente después Pasaban Family Guy Con mi doblaje E inmediatamente después Pasaban Los Simpsons También con mi doblaje Y yo decía Vamos a ver lo que yo hago Y entonces me pasaba Hora y media Viendo mi trabajo Y de repente Un buen día O un mal día Como lo quieran ustedes ver Me corrieron de todos Me quitaron las tres series Y entonces hoy Ya no hago ninguna De las tres series Y las tres continúan Fíjate tú De algunas personas Les parece que Lo que yo dejé hecho Les gusta mucho Lo cual Les agradezco De todo corazón Les agradezco De todo corazón No, a ti te agradecemos Este tiempo De haber hecho esto Para la Fox Para mi es De un gran valor Laboral Sentimental Y es una cosa Que me voy a llevar Con mucho cariño Si es que alguna vez Me retiro Si es que alguna vez Me dejan retirarme Porque tengo que pagar La renta cada mes Y no me he podido retirar Si, de renta Y vamos con el último Falta la última tarjeta Y esta Yo creo que si Es la única voz de mujer Que has hecho, ¿no? Mike Wazowski En efecto Wazowski Es la única voz de mujer Que he hecho Wazowski Y sabes por qué Wazowski Porque es bien difícil De hacer Quiero tu papel León en el escritorio Entendiste Wazowski Eso es increíble Yo creo que eso es algo De lo que En las convenciones Se saben tus frases De cada uno De los personajes Es maravilloso Me estás dando Una gran lección Con todo esto Y en los próximos shows Que estoy diseñando Voy a incluir Una mecánica Como esta Que estamos haciendo Para que Caiga muy bien Con el público Y si tienes razón La gente celebra Muchísimo Este personaje A pesar de que es un personaje Con una participación Muy pequeña En la película Y en la segunda película Todavía menos Habla solamente una frase Al final de la película Entonces De todas La gente lo recuerda Con mucho cariño Es de personajes chiquitos Que de repente Se hacen grandes Sin que tú sepas cómo Pero ellos crecieron A pesar de ti mismo Claro Bueno Humberto Mira Muchísimas gracias En primer lugar Por haber asistido A este programa Gracias a ti El cuartel del cómic Y déjenles digo Que es un gran amigo Amigo Como les dije en un principio No le tengo que Segar llamando a diario Cuando nos hablamos Es como Jorge ¿Cómo estás? O sea para mí Que él recuerde mi nombre Es maravilloso Pero yo recordarlo A él todos los días Verlos a todas A todas horas En todos los lugares En cine En televisión Hasta en radio Porque hace también Spots de radio Y hace otras cosas Televisión Etcétera Te agradecemos infinitamente Que nos hayas dado Este tiempo Aquí al cuartel del cómic Gracias en verdad En honor a todos Los que te están viendo En mi lugar Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias Por soportar mi gig Gracias por aguantar Mis peladeses Y aparte decir Que soy tu amigo Porque eso es cierto Y el amigo Está aguantando Las groserías de su amigo Y de aquí me voy A otra faceta Que es recientemente Adquirida para mí Que es la faceta De maestro Porque como ya tengo La edad suficiente Para enseñar a la gente Cómo fue que hice Todo eso La gente me cree Me paga Y yo le enseño Lo que sé Y a partir de ahí Yo diseñé Cuando me hablaste Por primera vez Era de los primeros Intentos que hacía Por enseñar Hoy ese método Está ya muy depurado Y ese método Ya ha alcanzado Niveles muy grandes De tal manera Que ya tengo Muchos alumnos Egresados de mis cursos Trabajando en el doblaje Profesional Con muy Muy buen éxito Con quienes ya comparto El atril Y los créditos En las películas De las grandes productoras Así que bueno Esa es la faceta Que estoy practicando Más hoy día Junto con la de las convenciones De los eventos En toda América Latina Y de aquí precisamente Me voy a dar clases Este En De doblaje Para las nuevas generaciones Así que si ya saben Y quieren tomar una clase Con Humberto Comuníquense con él A través de su Facebook Si en el Facebook Ahí dice Humberto Vélez Y este Y ahí están todos los datos ¿Tienes Twitter? No Twitter no Twitter no Tendría que estar Muy pegado al Twitter Claro Y no No me he acostumbrado a eso Pero alguna vez lo pondré Mientras tanto En el Facebook Nos comunicamos Perfecto Ya saben Donde localizarlo Donde escribirlo Y hay también una página Que dice Humberto Guión medio Vélez punto com Ahí también Hay información Perfecto Pues muchísimas gracias Humberto Agradecemos a las instalaciones De Drupacafé Por habernos permitido Grabar este programa Del Cuartel del Cómic Hola que tal Un saludo a nuestros amigos Del Cuartel del Cómic Yo soy el chef Andrés de León De Drupacafé Los invitamos A que vengan A Drupacafé Estamos en la calle De Londres Esquina Corina En la colonia Del Carmen Coyoacán A una cuadra De División del Norte Y Río Churubusco A espaldas del Aguay Los esperamos Vengan a conocer El lugar Donde el Cuartel del Cómic Hace sus entrevistas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y no olviden Ver este video Las veces que quieran Compartirlo Síganos en nuestras redes sociales Que van a aparecer Muchísimas gracias A todos ustedes Por darle un click Y bueno Comenten Aquí está Humberto Vélez Esto fue La entrevista Con Humberto Vélez Dentro del Cuartel del Cómic Vámonos con la última sección Que es Coleccionistas Y con eso nos despedimos Cuídense Adiós Que les vaya bien Que los machuque el tren Abrimos esta sección Con este gran amigo coleccionista Que les puedo decir Que tiene una cantidad Impresionante De lo que son los Simpsons Él es Rafa Rafa, ¿cómo estás? Hola Jorge Muy bien, muy bien Aquí Pues muy agradecido De que vengan a ver mi colección Oye, platícame ¿Cómo fue que iniciaste Este maravilloso mundo De el coleccionismo? Pues mira, es muy curioso Soy fan de la serie Desde que Salía en tele Entonces mi hermano y yo Empezamos a comprar una figura Otra figura Entonces la gente Al ver que éramos un poco Como Los Simpsons Los Simpsons Pues nos empezaron a regalar Que otra figura Una gorra Y pues de ahí creció De ahí creció Creció Y tenemos cosas rarísimas Rarísimas de los Simpsons ¿Qué ha sido lo mejor Que te ha dejado Toda tu colección? Encontrar cada parte Por diferentes lados ¿Qué ha sido lo mejor Que te has encontrado? A lo mejor También puedes encontrar Lo peor que Te ha pasado En uno de tus Artículos que tiene Pues mira, para empezar Es muy gratificante Porque gran parte Pues sí la hemos comprado Digo Ahora sé que De nuestro bolsillo Pero lo que es gratificante De esto Que mucha gente Nos ha obsequiado Artículos Entonces quieras Entonces quieras O no dices Guau De cierta forma Dices Órale Mi amigo me obsequió Esto También algo muy curioso Un amigo me dice No sé qué regalarte De los Simpsons Que ya tienes Todo Claro Me imagino Que cada Artículo Obviamente Indirectamente Te han llegado También me imagino Que te ha costado Conseguir un artículo Yo creo que Para ti A lo mejor Ha sido difícil No sé Llegar a un lugar Y encontrarlo ¿Cuál ha sido El que más te ha costado? Por ejemplo En esta serie Tú sabes Que los principales Personajes Homero Simpson Bart Simpson Me costó mucho trabajo El Homero El Homero Serie 1 No lo he encontrado Por ningún lado En ese entonces Internet Imposible En las tiendas Imposible Curiosamente Un día andando Por la Colonia Roma Veo una farmacia Y veo que tienen juguetes Hasta abajo Hasta un poco aplastados Y todo ¿Cuál es mi sorpresa? El Homero 1 Ya me estaba esperando Bueno era tuyo Me imagino que a muchos de ustedes Les ha costado Si tienen una colección así Conseguir a veces una pieza En la última caja Del almacén Donde van a conseguirlo Como dice Rafa Ahí está Y los está esperando Ahora tú platícame Todo esto Más o menos ¿Cuánto lo has invertido? ¿Cuánto crees Que te ha costado Económicamente? Wow Buena pregunta Fíjate que nunca La verdad nunca he hecho el cálculo Pero te puedo decir Que va a ser mi pensión De cuando sea viejito Va a ser mi retiro Estamos viendo que Tiene algo muy importante Tiene un autógrafo certificado Y creo que este es algo De lo más difícil Que tienes en tu colección ¿Es correcto? Así es También fue un regalo Por cierto O sea A partir de los regalos Pueden suceder muchas cosas Otra de las cosas Que veo No nada más Tienes figuras Tienes playeras Gorras Calcetines Libros ¿Esos Te los has puesto En algún momento O también Ha llegado La situación En la que tú Nada más los tienes Y los conservas Como tal Sin tocar Sin tocarlos Como diría el vendedor De historietas Si lo abres Te lo pones O lo usas No es coleccionable Eso es correcto Por eso les digo Que es importante Que su colección La tengan bien guardada Bien Discretamente Ahí lejos De algún familiar Algún amigo Para que no Los estén tocando Enseñarle a medio mundo Que es lo que tienen Como Rafa Rafa nos está mostrando Esta gran colección De los Simpsons Pues mira Más que nada Tú sabes Por ejemplo Los Simpsons Cuando salió La película número uno Fue como que El último boom Que tuvo Pero bueno Ahorita están empezando A salir cosas nuevas Por ahí se escucha Que probablemente Salga la película Dos de los Simpsons Entonces cuestión artículos Tú sabes que el mercado Se va a llenar Y los coleccionistas Pues ni modo Tendremos que entrarle Al ruedo ¿Crees que extrañarías La serie Cuando termine Totalmente De salir en televisión? Probablemente no Finalmente Todo ciclo se cierra Y recordaremos Recordaremos Los buenos capítulos Ahora sí que Afortunadamente Hay series grabadas Y las veremos Cuando se nos antoje Y si es el destino De la serie Pues ahora sí que Respetar eso Así como ven Esta gran colección Pueden estar en esta sección Así que en las redes sociales Del cuartel del cómic Pueden contactarnos Así como Rafa Al cual le agradecemos Por haber estado aquí Muchísimas gracias Gracias Rafa Gracias Jorge Y gracias a todo el equipo Del cuartel del cómic Él es Rafa Y no solo es coleccionista También te ayuda A terminar tu colección ¿Quieres saber cómo? Síguelo ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Ya vieron mi mascotita? ¿Eh? ¡Yobole! ¿Cómo están? Un saludote Soy su amigo Víctor Ugarte Y quiero invitarlos A este gran programa Que se llama El cuartel del cómic Se va a poner chido Voy a estar yo Y mi compadre Jorge Gómez Y no sé quién más La neta Pero Te los recomiendo Se va a poner bueno No se lo pierdan porfa Van a haber muchas voces Van a haber este Juegos Va a haber Relajo Pues ya saben ¿Para qué se presta esto? Si no para el relajo Este Así que Pues no se lo vayan a perder El doblaje Como un tema central Y la vida De cada uno de nosotros Así que Pónganse chidos Allá nos vemos En el cuartel del cómic Neta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!